Esa parte de ver al capitán, no sé, de una manera distinta, me pone a pensar más dentro de esta denuncia. Pero todavía vamos a escuchar la respuesta de lo que para el denunciante habría pasado realmente, a pesar de que la Policía Nacional ya habría dado su comunicado al respecto. Me voy a un corte y regreso con la respuesta de Walter. Volvemos. Tu diploma. Es hora de irnos. Nerín, ¿ya te vas? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¡Los niños! ¡Nadie se mueva! ¡Tranquila! ¡Que no te muevas! ¡No se muevan! Vamos a margar. Este martes... Hagamos un paseo hasta la ciudad. ¡Multa fama, llegamos a casa! ¡Cállate! Más allá de las nubes, este martes a las 4 y 30, por Panamericana. El reto Zapolio. Si dos equipos de limpieza desinfectaran los baños de un estadio con lejías Zapolio y Cloros, ¿qué marca vencería? En pruebas de laboratorio, una de estas lejías eliminó el 99.9% de virus y bacterias causantes de enfermedades. Y la otra también. Lejías Zapolio desinfecta igual que Cloros y sale más a cuenta, porque ahora trae más contenido a un mismo precio. Emprender es tener el valor de tirarse a la piscina. Y para refrescar tu esfuerzo, esta triple cola con un gran sabor y precio justo. Pide la heladita a solo un sol. Casero, ¿ves un sobre de refrescos sabor a naranja? ¿Otra vez sabor a naranja? ¿Otra vez sabor a naranja? ¿Otra vez sabor a naranja? No les des lo mismo. Sorpréndelos con Uncha y su universidad de sabores tan ricos como el Perú. Como su nuevo sabor al naracuyá. De naranja y maracuyá. Refrescos Uncha. Únicos como nosotros. Uncha. A solo un sol. Disfruta lo dulce de ser peruanos. Los chicos volvieron a clases. Y también volvieron los piojos. Yo le dije adiós a los piojos. Yo les puse, yo les puse, yo les puse, no puse. Yo les puse, yo les puse, no puse. Lo sabe la mamá. Lo dice la abuelita. No les puse, no puse. Te resbalan las críticas. Te resbalan las manchas. Opal Ultra remueve las manchas mejor que otros detergentes. Lavando con tan solo 15 minutos de remojo. Gracias a su capa anti manchas que evita que penetren en la fibra. Opal. Lava sin más vueltas. Tu hijo está irritable y no sabes por qué. Podría tener pancita sensible. Enfagrow Comfort. Baja en lactosa con proteína parcialmente hidrolizada. Más pequeña y ligera que facilita su digestión. Prueba Enfagrow Comfort. Si su pancita está bien, todo está mejor. Hot Sale en línea. Hasta 60% de descuento y cupones adicionales en línea. La Top Gamer, Asustab, Intel Core i5 a 2,499 soles. No es en línea, es en línea. ¿Qué tal si convertimos cualquier momento en algo mejor? Un momento Don Vitorio. Transforma tus comidas y transforma tu día. Con unos videos incomparables. Al dente. Perfectos. Transforma tu día con Don Vitorio. Y disfrútalos ahora por solo 4 soles. En solo 48 horas, 100 bacterias pueden convertirse en un millón. Por eso, elige Clorox. La única lejía probada para la prevención del crecimiento de bacterias por 48 horas. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Hasta la calle Grau, aquí en Punta Hermosa. No nos detenemos. La necesidad sigue latente. Panamericana Televisión y Adran Perú siguen de la mano para ayudar a más personas afectadas. Únete a nuestra campaña, alimentando esperanzas. Por cada 100 soles, se estarán comprando un kit de alimentos no perecibles para una familia de 5 personas. Simultáneamente, nuestra unidad móvil de ayuda humanitaria entregará 500 raciones de alimentos preparados y agua potable a los damnificados diariamente. Dona ya a través de Yape y estas cuentas bancarias. Te mostremos como siempre que los peruanos sudidos podemos hacer todo posible.